Hay personas que no se hacen el delineado coreano porque tienen miedo de que su ojo se vea más pequeño o que no les quede porque se va a ver peor que al inicio sin delinearse. O quizás sí lo han intentado pero sienten que se sigue viendo muy estilo occidental. El día de hoy te voy a enseñar mis mejores técnicas, productos y colores para poder crear el delineado perfecto estilo coreano. Eso es sombra, pasa eso, entonces la verdad es que... Hi, hello, bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana, mucho gusto si no me conoces y estás en el espacio de MyKeyBeautyBible, un lugar en donde adaptamos el K-Beauty a todo tipo de rostro. Entonces, si tú eres de esas personas que aman el maquillaje coreano pero que aún no saben bien las técnicas ni cómo adaptarlo a sus rostros, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos en el canal. Ok, pero antes de going any further, vamos a presentar al patrocinador del canal del día de hoy ¿Qué es Skillshare? ¡Yay! Gracias Skillshare por patrocinar este video. ¿Y qué es Skillshare? Es una comunidad gigante de aprendizaje en donde las personas como tú y como yo que somos creativas podemos aprender nuevas habilidades que nos pueden servir para tanto nuestro trabajo como para de manera creativa, como un hobby. Lo que tú quieras, literalmente lo puedes encontrar en Skillshare. Por ejemplo, para los que no sepan, yo tengo clases online de maquillaje y Skillshare me está ayudando para poder aprender nuevas técnicas de marketing para poder promocionar mis propias clases. También he buscado algunas clases de desarrollo personal porque es uno de mis hobbies favoritos. Y la clase que les quiero recomendar hoy de Skillshare es esta que yo estoy tomando que es de color personal. Esto yo ya lo había visto antes en mis clases de diseño de imagen. Also, olvidé comentarlo en el video, pero Skillshare ya cuenta con subtítulos en español. ¿Y qué es eso del color personal? Es la herramienta más importante para que tú te puedas ver bien de la mejor manera posible a través de tus colores. Cada uno tenemos una paleta de colores que probablemente te lo han dicho que si te pones rojo te ves increíble, que si te pones morado te ves fatal o tú misma te has dado cuenta de eso. Entonces, si tú quieres aprender esta herramienta del color personal te súper recomiendo que entres a esta plataforma y que tomes la clase. ¿Por qué? Porque también es demasiado importante en Corea. De hecho, la mayoría de los coreanos te van a saber decir cuál es su color personal. Y siempre me preguntan a mí, entonces, para que puedan aprender de alguien profesional en el tema, las primeras mil personas que le den clic al enlace de abajo de Skillshare van a tener la oportunidad de tener por un mes de prueba completamente gratis esta clase y cualquiera que ustedes quieran elegir. Entonces, corran porque probablemente se van a acabar muy rápido. Y de nuevo, muchas gracias Skillshare por patrocinar este video y por hacer este video posible. Lo que voy a hacer el día de hoy es hacerme un ojo como normalmente lo haría cualquier persona y el otro ojo lo voy a hacer como realmente se ve con técnica y las mejores, tanto brochas como productos, como colores para que puedan hacer su delineado como unas pro. Primeramente, para saber cómo poder hacer un delineado correcto tenemos que saber los mejores productos. ¿Cuáles son estos productos que nos pueden ayudar? Bueno, en el maquillaje coreano básicamente vamos a tener de tres. Vamos a tener plumones, vamos a tener lápices y vamos a tener sombras. Ahora, cada uno de estos productos te va a ayudar a algo diferente. Entonces, vamos a ello. Las sombras es el producto más natural que te va a ayudar a hacer el delineado y de hecho lo puedes combinar con plumón o lo puedes combinar con tu lápiz para que te ayude a que se vea muy difuminado y muy blurry todo tu maquillaje y se vea todo integrado. La verdad es que yo casi de todos los días lo que utilizo es sombra y después elijo si lo quiero remarcar con plumón o con lápiz. Aparte, para las personas que no son muy habilidosas con los delineadores creo que la sombra es ideal. Número dos, vamos a tener los lápices. De los lápices es el segundo producto beginner friendly entonces si tú tampoco eres muy habilidosa con todo esto de los delineadores creo que tener un lápiz te va a ayudar demasiado. De hecho, si ustedes ven, este de Toothouse me gusta bastante porque hace trazos así bien finititos pero yo sé que no todos podemos tener acceso a estos aunque la verdad son demasiado económicos. Otra opción accesible que encuentro son los Tintaline de Bisú que la única desventaja es que tú les debes de estar sacando punta y todo eso pero también son super waterproof solamente que tengan cuidado de los ojos que son muy sensibles porque por ahí sé que también puede llegar a sensibilizar un poco el ojo para algunas personas que tienen alguna condición ahí. Entonces los lápices te van a ayudar a tener un poquito más de definición no se va a ver tan blurry y también le va a añadir un poquito más de intensidad al look pero no demasiado como los plumones. ¿Para qué te van a servir los plumones? Este ya es como que el más pro para las personas que se saben delinear y te va a dar más definición y más intensidad a tu mirada. Si tú eres una persona que te gusta que se te vea como que más pestaña y que se te vea el ojo muy enmarcado sí te recomiendo mejor utilizar delineadores. Ahora mis dos recomendaciones de producto de estos es este de la marca de Bisú igual porque sé que muchas veces me dicen que nada, que quieren una recomendación más affordable entonces esta podría ser una de esas y este es un café más oscuro. Si tú eres de esas personas que el negro quizás parece demasiado todavía no estás muy acostumbrado a utilizar café o utilizas negro pero sientes que es demasiado creo que este café oscuro podría ser una muy buena opción y también hace trazos muy delgaditos. Otro que yo les súper recomiendo es este de la marca de Etude House que también se me hacen buenísimos sus delineadores y en especial los que tienen este tipo de puntita siento que son también bastante buenos. ¿Por qué? Porque a diferencia del otro de Bisú que tiene una punta de felpa estos no se abren con el tiempo porque por lo general los otros pues dejan de funcionar deja de el producto salir hasta la puntita y ya no te da la finura del trazo que teníamos acá ¿no? Pero este no, este no pasa eso entonces la verdad es que te hace trazos súper finitos como pueden ver este es un tono un poco más claro que el otro si tú eres de las personas que te gusta lo más natural te recomiendo mejor un café más claro como el de este. Ahora, si tú eres de esas personas que no sabía por qué en el maquillaje coreano se ven muchos delineados cafés o no sabes por qué yo en particular utilizo casi siempre delineador café el día de hoy te vas a enterar y es que el color importa e importa mucho y esto tiene que ver también con lo que les comenté de la clase de color personal dependiendo de tu color personal puede que te quede o no te quede de repente un color por ejemplo para las personas que somos más otoño o verano quizás los colores que son como súper bold o sea como un negro negro o un café muy oscuro puede que no nos queden tanto y nos favorezcan más colores como el café más claro o inclusive un color gris o un color vino entonces dependiendo de eso te recomendaría pero los dos que yo recomiendo más son el café y el color negro el color café pues va a ser el que te va a dar más naturalidad en los ojos si por ejemplo tú eres de estas personas que siente que la mirada está muy intensa muy malvada, muy fuerte tu mirada te han dicho eso entonces probablemente un delineador café te va a ayudar a bajarle más la intensidad aparte de que te puede hacer ver muy natural y también te puede rejuvenecer por otra parte las personas que deseamos un look como más intenso o más como que se vea esa mirada sí o sí te recomiendo mejor un delineador negro el negro va a ser el que te va a dar más definición en los ojos y también por si no lo saben los delineados lo que hacen es aparentar más pestañas entonces si tú eres de estas personas que siente que le falta un poquito de pestañas también te recomendaría el color negro entonces no es que yo tenga aquí que espiarles en su casa ni nada de eso no tengo cámaras pero estoy muy segura que número uno lo que haces es esto y es no ponerte primer no ponerte una base shadow para poder hacer también el delineado si es que solamente te delineas sino que simplemente a la viva México como decimos aquí agarras tu delineador y ¡zas! te lo pones ¿no? y seguramente el negro ¿no? entonces eso es lo que vamos a hacer voy a poner el delineador negro y también digo yo aquí ya te hice un favor y me enchiné las pestañas pero estoy muy segura que muchos de ustedes tampoco se las rizan antes de empezar el delineado y agarran aparte el delineador más difícil que es el líquido por eso ni siquiera de hecho en Corea casi no se delinean con delineador líquido voy a agarrar mi delineador en líquido y voy a empezar a hacer la línea que normalmente también normalmente la gente inicia desde el inicio del ojo ¿no? desde esta parte y hacen una línea bien gruesa híjole no pues ya me manché aparte ¿no? y aparte el combo va a ser este que voy a mirar hacia arriba porque seguramente te pasa que te picas el ojo y haces esto así de acá y ¡chin! ya me manché arriba y en el peor de los casos pues lloras este tipo de delineado no le favorece a las personas que uno tiene el ojo más circular porque si ya tienes el ojo bastante circular y no quieres que se vea tan circular lo que va a hacer es que esto hace que el ojo se vea más redondo ¿no? ahora pero yo tengo el ojo chiquito y lo tengo alargado y lo quiero más circular bueno tampoco te favorece porque al tener el ojo más chiquito mira como roba espacio de aquí a este de acá este de acá de hecho no me he delineado pero acá se me ve más espacio en mi párpado móvil que es el que se mueve mientras que de esta parte se ve que ya tengo bien poquito espacio ahorita está como que muy en tendencia el delineado para el cat eye y también está muy en tendencia el delineado poppy eyes y es que cuando hacen el poppy eyes lo que hacen es esto bueno para empezar luego cierran el ojo y así lo hacen ¿no? que este también sería un error muy grande cerrar el ojo mientras lo estás haciendo yo sé que es complicado muchos de ustedes sienten que se pican el ojo pero de esta manera cuando tú abres el ojo y te delineas realmente ves qué es lo que estás haciendo lo que hacen muchas veces es mirar para abajo bueno así voy a delinearme el ojo así que va a ser más difícil todavía y se hace la línea para abajo y mira como mi ojo se ve de este lado versus este otro lado se ve todo triste literalmente mi ojo se ve todo caído ajá entonces esto de acá del poppy eyes hacerlo así no de hecho tiene que salir más o menos unos 5 milímetros máximo y aparte otro error demasiado grande es que como es totalmente negro y ya se rizaron las pestañas se ve aquí súper expuesta la línea de agua ahora Mariana es que yo no sé cuál sería el delineado que me quede mejor a mi tipo de ojo bueno para eso es muy importante saber cuál es tu tipo de ojo y saber qué hay detrás de cada técnica y qué es lo que te hace el efecto por ejemplo los poppy eyes no te hacen el mismo efecto que los delineados verticales que los delineados horizontales ni que los delineados que hay cada uno te da una vibe diferente y también le sirve a un ojo diferente entonces si tú quieres saber de manera personalizada que yo te diga cuál tipo de ojo tienes qué es lo que te puedes hacer mejor para que te favorezca el delineado qué técnica qué brocha qué color y todo eso y lo quieres saber exactamente para ti te recomiendo que vayas al enlace de la parte de abajo porque ahí tengo el link de mis asesorías completamente personalizadas ahorita tenemos muy poquitos cupos para abril y para marzo son asesorías uno a uno de maquillaje coreano completo desde cómo hacerte la piel hasta de que los delineados sombras bases subtono tono y yo estoy de la mano guiándote paso a paso a hacerlo entonces si estás interesada te recomiendo que vayas ahí abajo al enlace y también tengo estos dos videos en donde puedes descubrirlo por ti misma entonces Mariana ¿cómo le hago para el ojo que sí debe de ir bien? bueno número uno yo ya apliqué de este lado mi primer de ojos y número dos ya apliqué mi beige shadow que así le llaman en Corea a este tipo de de sombras que son como de un color hueso de un color marfil de un color crema y que te van a ayudar a que después cuando pongas una sombra se vea todo de manera muy difuminadita número uno lo que yo voy a hacer es ponerme un poco de sombra me voy a hacer un monocromático súper simple ¿por qué te tienes que rizar primero las pestañas? ¿por qué lo recomiendo? si tú te pones el rizador pegado a tu ojo para que te rice las pestañas así y te queden súper bien rizaditas probablemente si te pones delineador en gel en lápiz lo que sea casi ningún maquillaje es a prueba de roces así o de estarte rascando entonces por eso yo te recomiendo que no lo hagas de esa manera sino que primero te rices las pestañas y ya luego te hagas el delineado ok brochas para poder hacer estos delineados yo te recomiendo estas dos y ¿qué es lo que tienen de diferente? los filamentos que están súper bien finitos esto es lo que tú tienes que fijar cuando te compres unas de estas brochas para poder hacer primero con sombra que estén bien juntitos los filamentos y que estén cortitos también para que te dé más precisión al hacer los delineados primero vamos a hacerlo con sombra para que todo se vea demasiado natural y voy a tomar estos dos colores voy a tomar este y voy a tomar este el delineado tiene que ser lo más intenso de todo tu maquillaje ten cuidado porque después vamos a hacer una profundidad de acá y todo para que el ojo se nos vea naturalmente un poquito más grande voy a irme desde la comisura palpebral ¿cuál es la comisura palpebral? es esta esquinita que está en el ojo literalmente es aquí este puntito de aquí esta es la comisura palpebral nosotros nos vamos a ir un poquito antes de ahí lo vamos a sacar desde esta parte y de aquí nos vamos a ir para acá en recto lo voy a sacar no necesité estar poniendo mucho delineador ni lo hice desde acá para que no me robe espacio queda aquí un microtriangulito en esta parte que rellenar entonces aquí voy a rellenar poquito y lo voy a sacar tip de oro de oro de verdad en lugar de estar haciendo esto para poderte delinear y jalándote y todo eso yo te recomiendo que hagas algo que los maquilladores hacemos cuando maquillamos a las personas que es tensar tensar el párpado entonces tensa que es como cara de sorprendida yo digo y aquí se va a liberar este espacio para que tú puedas ahí entrar con tu brochita sin ningún problema paso número 2 si quiero escoger entre utilizar un delineador en lápiz o utilizar un delineador en marcador o en plumón entonces yo para esto como quiero que me quede mucho más suavecito voy a utilizar un delineador en lápiz voy a irme desde esta parte de aquí del ojo acá no voy a rellenar todo lo que ya hice todo esto lo voy a rellenar con el lápiz error lo único que quiero es que se vea más intenso el delineado en las pestañas eso es lo único que quiero por eso es que me voy a ir a esta parte de aquí igual de la comisura palpebral de donde bueno un poquito arriba aquí y de aquí vamos saliendo para acá pegadito al ojo con tu brochita lo vas a difuminar agarras tu brochita y empiezas a sacar el color en la misma dirección que tu delineado punto de apoyo para que te salga mejor el delineado haciendo esto apoyándote en tu cara y mira como suavecito se ve este delineado al lado de este otro mariana pero que pasa si yo tengo no tengo muchas pestañas y si necesito delinearme en esta parte también lo puedes hacer solamente para las personas que tienen hoyitos aquí en las pestañas y se tendría que hacer como que justo aquí en medio de las pestañas haciendo esto un poquito arriba de la línea del agua así aquí en medio aquí se ve este espacio en blanco y de este lado ya no se ve detalle que no les comenté muy importante es que este delineado si lo pueden sacar máximo un centímetro ya para la parte de abajo voy a tomar un tono un poco más claro de lo que había hecho con mi sombra voy a salir desde acá desde el final de mi iris y lo voy a conectar con esta parte de mi delineado nos va a ayudar a que el ojo se vea un poquito más ancho ok igual esto viene de extra pero se los voy a enseñar porque siento que es un life changer y es poner primer en la parte de abajo para las personas que como yo tenemos aquí una línea en esta parte de aquí y se nos mete producto esto puede ser una muy buena herramienta para que te dure tu ello sal todo el día si tú no sabes qué es el ello sal que también viene en el video que les dije de ojos de verdad váyanlo a ver si tienen la oportunidad pero es una bolsita aquí debajo de los ojos que te puede ayudar a que tu ojo se vea más grande y también más gentil y antes de empezar a hacer cualquier otra cosa voy a agarrar una sombra igual como ivory como la base shadow que les dije al principio y la voy a poner aquí para que me ayude a que se haga este volumen un poquito más y en el medio voy a poner un poquito de glitter y un error muy grande de novato podría ser del otro lado poner de lleno un buen de glitter miren como sobresale más mi bolsa que todo lo demás estoy muy segura que muchos de ustedes hacen glitter y se lo ponen todo aquí y le pasa a arruinar todo y por último voy a accesorizar aquí arribita con un poquito igual de glitter y poner también máscara de pestañas café ¿por qué café? porque me va a ayudar a que también la mirada se me vea mucho más suave por favor díganme en los comentarios si esto les ayudó si ya sabían alguna de estas técnicas si ya la implementan y si les ayudó a mejorar también tengo otros tips de brochas y también de delineadores en tiktok y en instagram que por ahí me pueden seguir por si quieren tener más información y también quieren que seamos chingos y eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado nos vemos cuídense adiós adiós chau chau a chau a iente